Con un recorrido de casi 30 kilómetros con salida en la carretera de Rangio Luna en la finca de Búfalos, los concursantes en el evento categoría Sub-23, Élite y Master A en el área de recorrida demostraron su preparación física y potencialidades en la práctica de la disciplina de bicicleta de montaña. En tal sentido, el organizador y promotor de este evento dio sus consideraciones de certamen y expectativas. Ya el MTB en Cienfuegos se conoce a nivel nacional, ya vienen ciclistas de otras provincias, ya tenemos un team para poder participar en eventos a nivel nacional también, ya se abren otras puertas para Cienfuegos en cuanto al deporte. El primer y segundo lugar de las categorías Sub-23 se lo llevaron dos concursantes sin progreso y el tercer puesto un villaclareño. En tanto, en el nivel Élite, otros dos perlasureños se posicionaron en los primeros dos lugares y la tercera plaza se la llevó el representante Habanero, participante en la carrera. En la categoría Master A, los locales también lideraron las dos primeras plazas y el tercer puesto fue para el otro villaclareño concursante en el certamen. De tal manera, se efectuó en Cienfuegos la primera edición de bicicleta de montaña por iniciativa de Alex Alonso, quien pretende... Una o dos veces al año para dar tiempo a que el personal se repare. La primera edición de bicicleta de montaña o Mountain Vine. En Cienfuegos se inserta entre las amplias y variadas actividades de la etapa estival en la Perla del Sur, la cual sirvió para materializar un viejo sueño de los andarines de las viernes y hospedales de montaña de la Perla del Sur, con la participación de colegas de otras provincias del país, quienes confían que después de esta experiencia, en las próximas, se incrementa la participación de ciclistas de otras provincias y de ciclistas foráneos. Deportiva Primitivo González, Notisur.